H5P también permite elaborar Memories, una actividad clásica, ya que tenemos diferentes tarjetas con imágenes, ya que tenemos que emparellarlas a elaboración de un Memory, pues es muy sincero, tenemos una actividad o recurso interactiva H5P en Moodle, seleccionamos Memory Game, y lo único que tenemos que ir haciendo es ir emparellando, bueno, ir metiendo Images, esas Images podemos variar ya a su tamaño, la segunda Images, pues, ahora queda otra, en este site vamos engadiendo Images para tener una sonora, voy a arrebatar con 4 iguales, pues, no tenemos que hacer nada más, podemos engadir un son que acompaña a cada una de las Images, aquí tenemos que decidir si aparecen en posición de cada lado, más lógico que no, porque si no puede hacer la navegación complicada, porque puede hacer una figura muy grande, y lo texto de navegación, pues, poniéndolo en castellano, rematamos esta actividad y vemos cómo queda, veis que aquí me pon un tiempo empregado y un número de siros de tarjeta que fixemos para completar este Memory, así que es fundamental que pasa muy grande, y luego la idea de las Images, Gracias.